Esta ciudad Tiene salida hacia el norte, pero aquí nunca entra el sol Tú también puedes hablar, y escucharemos con gusto tu voz En la noche oscura desde los balcones, en el sitio donde la vida te llevó Esa guitarra que te acompaña, que te produce dolor de tanto tocarla Por esas manos doloridas por el tiempo, después de corridas tristes y de lamento Esta ciudad es muy triste, y vivo en un callejón Tiene salida hacia el norte, pero aquí nunca entra el sol Había una mujer, María Rosa, que de día vendía flores Que llegó a conocer la vida, de todo el barrio y sus amores Y yo me puse a hablar con ella Tú también puedes hablar, le dije Y me contó una historia tan triste, y también el beso que tú me pediste Esta ciudad es muy triste, y vivo en un callejón Tiene salida hacia el norte, pero aquí nunca entra el sol Tiene salida hacia el norte, pero aquí nunca entra el sol ¡Gracias! 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 Gracias.